Damas y caballeros, este es el show de Oscar Flores. Damas y caballeros, este es el show de Oscar Flores. Bienvenidos, sean todos ustedes. Y vamos a dar principio con un saludote a un camarada con el que nos estamos comunicando ahorita que se llama tu compa Shinpei. Tu compa Shinpei es un personaje, chéquenlo en el YouTube y en Instagram. En Instagram creo que va bajo el nombre de Oceanholic en Instagram y en el YouTube está como tu compa Shinpei. Es un amigo de nosotros que es de Japón, nació y creció en Japón, pero él puede hablar bastantes idiomas, entre ellos español, inglés, francés, mandarín, cantonés y otros. Así es que chéquenlo, está muy divertido su programa y a mí me encanta, yo siempre lo estoy viendo. Él nos hizo un gran favor de poner un comercial que nos benefició muchísimo, donde él dijo, estaba recomendando nuestro canal. Desde Japón, el compa Shinpei recomienda el show de Oscar Flores. Siempre le estaremos muy agradecidos porque debido a eso, debido a nuestra amiguita Sandy Ael, nuestro programa empezó a crecer muchísimo. Así es que, pues para tu compa Shinpei y cómo no, me acabo de acordar a mi amiguita Sandy Ael, de Japón, eh, y una vez, ya les había dicho yo de ella y muchas veces la he presentado yo, últimamente cuando fui a Japón, nos reunimos con ella y fuimos a almorzar juntos con mi esposa y ella y yo. Bueno, pues resulta que esta muchachita, ella vive en Japón, pero ella es de México. Ella es de Torreón, Coahuila, de por allá de la comarca y la chava, pues, pero súper buenísima, eh. Ella tiene su programa también, se llama Japón con Sandy Ael, también tiene en Instagram y tiene toda esa onda. Así es que síganle, ahí les voy a poner el texto para que la puedan alcanzar. También ella tiene un negocio en donde ella se dedica a ser guía de turistas. Si alguno de ustedes tiene el interés de viajar a Japón, en el área de Tokio la pueden encontrar y ella los puede llevar a donde ustedes gusten. Y este, y no está caro, eh, está pero súper baratísimo. Así es que, pues, hablen con ella. Se llama Sandy Ael y buena onda también. Ella hizo una entrevista, mi esposa y a mí. Y debido a eso, pues, la fortuna de crecer, nuestro canal, exactamente cuando ella nos entrevistó, nuestro canal tenía como 10 seguidores. Y ahorita, por fortuna, tenemos más de 5.000. Y también en Instagram tenemos como otros 5.000. Tenemos casi los 16.000 o 20.000 en TikTok y en otras redes, ¿no? Pero, bueno, gracias a ella y a tu compa Shinpei, pues, nos ha ido muy bien. Ya estoy aquí ahogándome otra vez. Acerca de ahogándome, también les quería dar un poquito de mala noticia, ¿no? Ni siquiera lo quería mencionar, pero a varias veces, este, empiezo a hablar y me empiezo a ahogar. O sea, pues, resulta que debido a la, a la condición médica que me pegó por el, bueno, la condición médica se llama pulmonía. En inglés creo que le dicen neumonia, o no sé si sea lo mismo, pero fue que lo que me pongo, digo, se llama neumonia. Pues, me recetaron un tanque de esos de oxígeno y, pues, yo me rehuso a usar las mangueritas esas que te ponen en la nariz y todo. No por nada, pero simplemente a mí no, no me parece que yo debo andar con eso puesto. Más cargando un cilindro de 80 kilos de oxígeno. En, en todo caso, pues, me dieron este. Este es una, un tanquecito que, que cada que me ando ahogando, nomás le doy una respiradita y, pues, con eso se arregla la onda y adiós asma por unas cuantas horas, ¿no? Bueno, pues, vamos a continuar con el show de Oscar Flores y tenemos un pequeño comercial antes de, de continuar. Y ahorita, seguimos. El show de Oscar Flores. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo está tu mamá? Je, je, pinche marrano. ¿Este es el show de Oscar Flores? Oigan, ya es suficiente con sus mamadas. Pongan algo bueno. Bueno, sí, el show de Oscar Flores. ¿En qué le podemos servir? Eje. ¿Y este güey qué onda con esos lentes de marihuana? Je, 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 je. Vamos a ver, ahí está otra llamada. El show de Oscar Flores. ¿Le podemos servir en algo? Oye, güey, pero tú sí te bañas. Je, 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 je. ¿Una llamada más? Sí, este, quería ver si me puede tocar los aguacates. Je, 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 je. El show de Óscar Flores. You are very stupid. Una más. El show de Óscar Flores, caliente, caliente. El show de Óscar Flores, todo el mundo quiere ver. Con risas y alegría, nunca decepciona.